Y para todos aquellos que son aficionados al tenis y para todos aquellos también que lo practican yo creo que es fundamental y cada vez vamos más hacia la necesidad de la salud porque además estamos en una era en la que cada vez hacemos más deporte, cada vez nos cuidamos más pero cada vez también tenemos mucha más necesidad de ponernos en marcha a la hora de prevenir lesiones y si no las podemos evitar, porque hay lesiones que por mucho que intentes evitar finalmente dependen de muchísimos factores que incluso a veces no son ni siquiera internos sino externos pues al final lo que tienes que hacer es saber cómo tratarte Hoy empezamos por las lesiones musculares que son además muy típicas en un deporte explosivo como es el tenis y desde la clínica Quirón nos hemos traído al doctor Alberto Zafra que es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense que también estudió en Granada y que por ejemplo es premio nacional de investigación básica en 2001 así que tenemos muchas credenciales para poder hablar de estas lesiones Doctor, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, buenos días ¿Habías venido alguna vez a la Caja Mágica? No, es la primera vez que vengo Aprovecha para quedarte, ¿no? Sí, sí Bueno, hablamos de las lesiones musculares lo primero que te quiero preguntar es si tú has sufrido alguna Sí, he sufrido lesiones musculares, claro no del tenis, pero sí de otros deportes Ajá, ¿y cómo las afronta uno cuando es médico? Ahora vamos a hablar de cómo las afrontan los pacientes pero ¿te la notas enseguida? Te la notas enseguida como te he dicho, como paciente, con paciencia porque son lesiones musculares que hay que tener paciencia y que sabes que lo que, sobre todo cuando te dejas fuera de juego una semana lo que te da idea es intentar prevenirla para que no te vuelva a ocurrir eso Ajá, hay que tener en cuenta también y enseguida entramos en las preguntas específicas pero que las lesiones musculares tienen una curación con unos plazos muy definidos por mucho que veamos a los tenistas o a otro tipo de deportistas a acelerar los procesos es porque tienen un equipo médico prácticamente a su disposición pero esa gente que últimamente hace mucho deporte que está ansiosa por volver lo que puede provocar son mayores problemas en el futuro Efectivamente, porque al final una lesión muscular al final es una rotura de fibras y la naturaleza, el organismo lo que hace es cicatrizarla y la cicatrización es un periodo que tiene su tiempo y por mucho que tú quieras no va a correr más Bueno, me decías que no has tenido lesiones musculares en el tenis sino en otros deportes En otros deportes Pero sí que has visto y has tratado lesiones de tenis y te quiero preguntar ¿Es especialmente propicio el tenis por la lateralidad, por la explosividad por los cambios de ritmo, por tener que subir y bajar a este tipo de lesiones, más que por ejemplo deportes de resistencia como es el running? Sí, sí, sí De hecho, vamos, que es un deporte que como has dicho, por la explosividad y por los cambios de ritmo que se tiene que hacer es más propenso a lesiones musculares pues que el running que tú vas a tu ritmo o el ciclismo o cualquier otra Y además, como es un deporte que se hace a edades también ya senior pues también hay que tener porque hay otro tipo de deportes también explosivos como puede ser el fútbol, el fútbol que se hace más joven Un deporte que se hace en edades más senior y por tanto también la prevalencia ahí por eso es mayor Hablando precisamente de eso siempre tenemos la sensación o la imagen quizá también imbuidos mucho por el mundo del fútbol que las lesiones musculares suelen venir en el tren inferior Pero estamos en un deporte donde se utilizan los brazos se utiliza el torso donde se saca unas velocidades de a veces más de 200 km por hora ¿Cuáles son las lesiones musculares más frecuentes del tren superior que se pueden encontrar dentro del tenis? En el tenis, a pesar de la sensación que se pueda tener las lesiones musculares más frecuentes en el tenis también son de tren inferior, las agudas porque las de tren superior no son lesiones tanto agudas de roturas fibriales o demás como son lesiones de sobrecarga como pueden ser las tendinitis del manguito las lesiones en el labrum, en el hombro o las lesiones de muñeca o el famoso codo de tenista Esas son lesiones más por sobreuso o sea, lesiones crónicas dolores más... Es decir, que hay poca lesión muscular a pesar de lo que utilizan el torso que es verdad que lo tienen muy trabajado pero los tenistas y las tenistas Hay más lesiones musculares en las piernas o sea, claramente y además en cualquier... hay mucha... pues un deporte tan internacional y que hay muchos estudios incluso en los propios... la Copa Davis se hace en Wimbledon en el US Open y siempre las lesiones prevalentes agudas o sea, lo que es la rotura fibrilar es en tren inferior Ajá Más frecuente Obviamente porque también utilizan mucho las piernas y gente muy rápida tiene que hacer cambios de ritmo Sí Pero hay algo que normalmente no se toca en el lenguaje no médico Sí en el tema de las lesiones que es el descanso y que es exactamente igual de importante que ejercitarse En este sentido por ejemplo hay otros deportes donde tienes más horas programadas de descanso o te entrenas durante menos horas pero el tenis no solo tiene entrenamientos muy intensos partidos muy intensos y además muy seguidos sino muchos viajes Sí Muchos cambios horarios mucho sometimiento al cuerpo a cambios de reloj interno ¿Cómo afectan las temporadas tan largas a este tipo de lesiones? ¿Son más propensas a aparecer por un calendario tan abrupto? Sí Sí, porque el número de lesiones depende del número de sets que haces Cuanto más juegas más probabilidad tienes Efectivamente, eso está por ejemplo en Wimbledon estudiaron el periodo de 2003 a 2012 y sacaban un promedio de 20 lesiones por cada mil sets En el US Open en el periodo 94-2009 por ejemplo sacaban una prevalencia de 48 48 lesiones por cada 100 partidos O sea, que es que además lo hacen lo hacen así Lo tienen tabulado Estadístico y compartimentado Sí, sí Lo tienen perfectamente estudiado o sea, depende del número de horas y es un deporte como muy bien has dicho que se echan muchas horas no es como otros y que no te permite descansos y más a nivel ya de circuitos profesionales que no tienes periodos de relax adecuados ni alimentación y demás Y en ese sentido siempre hablamos de las lesiones normalmente cuando se producen pero en este tipo de profesionales o para la gente que practica tienes habitualmente ¿Cómo se previenen? ¿Qué ejercicios específicos se pueden hacer? Al final la lesión puede aparecer hagas lo que hagas pero ¿qué puedes hacer para intentar que aparezca lo menos posible? Hombre, hay dos dos cosas claras que digamos en las lesiones que llamaban o que hemos llamado por sobreuso que son más de miembro superior ahí influye mucho la técnica eso es la técnica el tipo de raqueta cómo se utiliza la raqueta sería más acotar la técnica y en las lesiones digamos de tren inferior que son lesiones más hemos dicho agudas, explosivas pues ahí está el tema de tener una musculatura compensada o sea no solo jugar al tenis sino hacer algún tipo de trabajo en gimnasio para mejorar la musculatura de cuádrices de isquios de gemelos es muy importante el calentamiento previo el calentamiento previo está demostrado que te quita el número de lesiones tú no puedes salir a jugar un partido y no digamos ya a nivel ya de aficionado y a determinada edad y salir a hacer carreras explosivas de pronto tienes que calentar si no se te romperá la quiles o tendrás una rotura de un gemelo del solio y luego está también discutido lo de los estiramientos eso es algo que está en discusión pero la sensación general es que tras un calentamiento estirar grupos musculares que lleva también un calentamiento articular por tanto también previene la lesión ajá hablabas antes de algo que me parece muy interesante y que está empezando a abrir debates que es el hecho de practicar varios deportes yo vengo de una generación y creo que tú también donde jugábamos a front tenis hacíamos fútbol empezábamos con el básquet jugábamos a tenis cambiábamos a squash sin embargo cada vez más por la especificidad también de lo que nos encontramos con los niños cada vez hay más padres que piensan que los niños tienen que entrenar a tenis y solo a tenis cada vez hay más padres que piensan que tienen que entrenar a fútbol y solo a fútbol estaban proliferando lesiones que antes aparecían a partir de los 16 17 años cuando se especializaban y ahora están llegando mucho más pronto en este sentido hay lesiones musculares en fibras de niños que antes no estabais detectando sí sobre todo en los grupos de la musculatura del muslo sobre todo en isquiotibiales y más en la zona posterior de la pierna zona de gemelo se ven más ¿a qué edades están empezando? 13 14 años estamos hablando de la edad que ya madura un poquito en la que empiezan a echar horas sí coincide esas horas que antes se echaban con 17 18 años se adelantan ahora y como se todavía ya te digo no está los grupos musculares la coordinación muscular porque moverse una articulación es complejo y cuando tú te desplazas frenas aceleras requiere mucha coordinación muscular y todavía eso no está madurado por eso es bueno que haya una diversidad además los niños están creciendo exactamente puede suponer un problema por ejemplo si alguien concatena varias lesiones musculares para el crecimiento de alguien tan joven hombre raro o sea aquí puede haber alguna vez alguna lesión que en vez de ser muscular como todavía los huesos están creciendo se hay arrancamientos de la inserción del músculo en el hueso eso se ve sobre todo en la zona de la cadera la zona de la cadera a veces vemos arrancamientos musculares donde se inserta el isquiotibial el recto anterior y que ocurre que si eso no cicatriza bien ya tienes una zona débil y además la zona de inserción y la zona de trabajo de ese músculo ya cambia entonces si que puede tener si no problemas de crecimiento si que problemas a la hora del rendimiento futuro te hago dos preguntas para finalizar la primera es todos hemos visto siempre que cuando alguien se tira mano atrás tiene una lesión muscular pero hay muchas fibras musculares que detectar y que tocar más allá de los procedimientos tecnológicos como se detecta de inicio al tacto esa primera lesión muscular como se sabe si se está ante una rotura de isquio o ante una rotura del recto anterior hay forma de detectarlo de inicio si porque en la zona en la que te duele tú por anatomía sabes donde está y sabes que grupo cuando el enfermo el deportista te cuenta como se ha producido pues entre la anatomía y la función que realizan los músculos de la zona llega el diagnóstico realmente la tecnología de la imagen la resonancia o pruebas por diagnóstico de imagen te dan más un pronóstico más que un diagnóstico un pronóstico para ver el tamaño claro más que el diagnóstico real que además en caso de roturas fuertes tiene que esperar a que se reabsorba un poco el hematoma para tener mayor fiabilidad porque si no el radiólogo el técnico no es capaz de ver qué cantidad de fibra sean pero ya te digo el diagnóstico clínico en este tipo de roturas lo haces lo que necesita un poco el apoyo de la imagen es para para el pronóstico y para decir oye son tres semanas son cuatro son cinco empieza de esta manera empieza de otra y con toda la tecnología que tiene la clínica Quirón y todos los profesionales como Alberto Zafra si alguien sufre una rotura muscular ¿cuáles son los tratamientos habituales? ¿cuáles son los procedimientos que tiene que seguir? los procedimientos básicamente inicialmente tienes que parar reposo esto creo que cada vez más queda claro que está claro compresión de la zona para digamos organizar un poco de hematoma medidas de compresión como puede ser una murlera en el caso de un muslo ¿no? el frío porque es un antiinflamatorio y a continuación pues ir a que te diagnostique el profesional para saber qué periodo de reposo cuando puedes iniciar la rehabilitación y la fisioterapia porque esto es clave también para la recuperación evidentemente solo cicatrizan las cosas pero si la haces dirigida pues la recuperación será antes ese es el gran papel que te ayuda un buen fisioterapeuta la última cosa que te pregunto es como todo el mundo quiere hacer deporte todo el mundo está haciendo deporte cada vez hay más ganas de hacerlo hay gente que está preparándose un medio maratón y tiene una ansia enorme estáis detectando muchas recaídas por querer adelantar los plazos hay ansiedad por parte de las personas sí, sí, sí claramente hay personas una persona cuando se meten en el deporte y sobre todo personas de edad media ¿no? que todavía tardan un poco más en recuperar y que seguramente han empezado más tarde a hacer deporte y están cogiéndole el gusto ¿no? le cogen el gusto más de la cuenta sí, porque efectivamente quieren que eso se solucione ya porque tienen que hacer tantos kilómetros a la semana y al final van para atrás claro la gente al final lo entiende si se vuelve a romper lo entiende enseguida doctor Alberto Zafra desde la clínica Quirón ha sido un placer muchas gracias por ilustrarnos yo creo que le va a servir a mucha gente el tema de las lesiones y ya que no habías venido nunca que disfrutes de este jornador en la caja mágica gracias al doctor Alberto Zafra todos los días estaremos con especialistas de la clínica Quirón para contaros cómo podéis prevenir y mejorar vuestras lesiones